El Fobaproa significó una deuda de un billón de pesos y se ha pagado desde entonces otro billón y se sigue debiendo lo mismo, o sea, van a pasar 50, 70 años, porque año con año del presupuesto se tienen que destinar alrededor de 40 mil millones de pesos sólo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, ya esa política no la podemos continuar.